Jugando a ser reno, ni marca ni fue que yo me enamoré De todas las canciones que alguna vez no pude comprender Te quiero tanto, ahora entiendo el amor Si hay tantas canciones, ¿cómo no lo voy a entender? Sin darme cuenta fui creciendo y pude ver que solo puede ser Que todas las canciones hablen del amor cuando se quiere ver Te quiero tanto, ahora entiendo el amor Si hay tantas canciones, ¿cómo no lo voy a entender? Oye, te quiero tanto Ahora entiendo el amor Si hay tantas canciones, ¿cómo no lo voy a entender? Si hay tantas canciones, ¿cómo no lo voy a entender? Si hay tantas canciones, ¿cómo no lo voy a entender? Me gusta tu forma de hablar Y creo que conozco de antes Pero se me olvidó el lugar Puede que de una novela O de una peli de los ochenta Bailando al ritmo del New Way No hay ninguna forma de que no te haya visto la verdad En la casa bailas, en el arte y en los ojos de alguien más Como si fuera ayer Vuelvo a entender El fuego Lo siento Junto a tu corazón Cambiar el color Cambiar el color Del mundo Que ignora Las luchas Me tiene un poco mal pensar más Que el mundo no pudiera cambiar Y todo va a seguir igual Pero eso no va contigo Te mueves esquivando las balas Que el mundo te pudiera lanzar No hay ninguna forma de que no te haya visto la verdad En la casa bailas, en el arte y en los ojos de alguien más Como si fuera ayer Vuelvo a entender El fuego El fuego Que siento Junto a tu corazón Cambiar el color Del mundo Que ignora Las luchas Nunca siento que vuelvo a entender Eh, 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 eh Cambiar el color De vez en la casa De vez en la casa Nosotros no vio El fuego De vez en la casa Sonido No, 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 no Puede ser que no necesite esto en la vida Tal como ves Si sigue la fiesta muero en el encierro Necesito una pizca de ese cariño pa' que no me muera Puede ser que con distancia pa' que no carguemos Una consecuencia Se me olvidó Cómo se sentía un abrazo tuyo Y puede ser que cuando te vea nunca se me olvide Necesito una pizca de ese cariño pa' que no me muera Puede ser que con distancia pa' que no carguemos una consecuencia No te niego que ya le agarre el gustito Pero sabes bien que no sé si aguante tanto Lo necesito, lo quiero tanto Necesito una pista de ese cariño pa' que no me muera Puede ser que con distancia pa' que no carguemos una consecuencia Te espero en primavera, tengo la esperanza de que todo vuelva Te prometo que ahora voy a valorar lo que vale un abrazo La rey lay, la rey lay La rey lay, la rey lay Voy a acostarme que se acabe el mundo hoy ¿Quién me lo dice? No tiene cara de cambiar Mañana sí va a ser un nuevo día, bien que cambie Eso me haría bien, que no sé suelo, sé Yo tanto Vamos, sal, sal de la cama Me tomo un vaso de algo y ya voy Vamos, sal, sal de la cama ¿Qué pasa si no puedo por hoy? Se te olvida el fuego que hay dentro del pecho Por tanto vamos a luchar Por un segundo caí En recordar que mucho y todo va igual No tuve sueño ayer No tuve sueño ayer Y eso parecía ser costumbre Solo quería ver un rato la pared ¿Qué tanto? Vamos, sal, sal, sal de la cama Me tomo un vaso de algo y ya voy Vamos, sal, sal de la cama ¿Qué pasa si no puedo por hoy? Vamos, sal, sal de la cama Me tomo un vaso de algo y ya voy Vamos, sal, sal de la cama Y olvídate del despertado Yo mis con cáustodia Y respuesta del despertado No, sal, sal de la cama No te Trusto Y luego tuve sueño Al centro No te Doubo Susana En el sol Me vuelve loco tu concepto Y es que vas tan cool que bien Me vuelve crazy tu forma de pensar Cuéntame como eres tu amor Loco, loco, loco en un buen sentido Loco, loco, loco tal como me beso Loco, loco, loco en un buen sentido Loco, loco, loco tal como me beso Oye, me tienes un poco loco Eres una obra de arte Tú sabes por qué Bailas con tu bolsa Oye, no importa de qué libro vengas Dime si es que hoy te anima Bailar Oh, oh Loco, loco, loco en un buen sentido Loco, 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 loco tal como me beso Loco, loco, loco en un buen sentido Loco, loco, loco tal como me beso Oye, me tienes un poco loco Loco, 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 loco en un buen sentido Loco, 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 loco en un buen sentido Loco, 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 loco tal como me beso Loco, loco, loco tal como me beso Oye, me tienes un poco loco Loco, 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 loco cuando me beso Yo te hei No le importa el mundo a tu voz, solo gira y gira, así nomás, así nomás No entiendo esa ambición que tú tienes, se te olvida cómo bailar acá, bailar acá Estás apostando por algo que no va a sacarte de ese lugar Solo te entierras más Todo, 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 nada, 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 nada bueno va a quedarte Todo, 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 nada, 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 nada bueno va a quedarte Poco le importa al mundo el último modelo de auto que vas a ver ¿Qué vas a ver? No me contó la mentira de que todo en la vida tiene un precio o no Un precio o no Estás dibujando algo que no va a rescatarte de ese lugar Solo te entierras más Todo, 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 nada, 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 nada bueno va a quedarte Todo, 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 nada, 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 nada bueno va a quedarte Nada, 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 nada La realidad, solo te entierras más To, 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 nada, 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 nada bueno va a quedarte To, 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 nada, nada, nada bueno va a quedarte Siempre lo mismo No me lo creo Cuento en la prensa Qué lamentable lo que veo Y es que no me compro tu modernidad Eso de que ya cambiaste No te has dado cuenta que se terminó La modernidad se acabó Vamos más allá Sáquenme de aquí No me puedo el cuerpo Con tanto dolor No se juega, no No hay una piedra acá Solo corte esas sagas Estoy descalzo mal Pero me arriesgo por amor Y es que no soporto como del dolor Juegos es una carta falsa No te has dado cuenta que se terminó Nunca nadie te la compró Nunca nadie te la compró Sáquenme de aquí No me puedo el cuerpo Con tanto dolor No se juega, no No me puedo el cuerpo Me quema la mirada y el cuerpo Me cuesta decidir así No más Me mata la nostalgia Tengo Mil cartas que guardaré Mil cartas que guardaré Sáquenme de aquí No me puedo el cuerpo Con tanto dolor No se juega, no No se juega con tanto dolor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me acuerdo de ayer Suenaban mil discos Creyendo saber Al ritmo del vino No me había dado cuenta de que entonces no sabíamos nada Tengo claro que todo el amor que siembras ahora te abre mis puertas Y dale, ponle fuego a esa alegría, pa' que no pare más Quisiera hacer lo mismo en otra vida, te entiendo de verdad Espera que el tiempo te hable de cerca Disfruta el momento, no cierres la puerta Si te animas me voy a dar una vuelta, a tomar unos ritmos Me hace falta darse cuenta de que siempre se disfruta y se siente Y dale, ponle fuego a esa alegría, pa' que no pare más Quisiera hacer lo mismo en otra vida, te entiendo de verdad Y dale, ponle fuego a esa alegría, pa' que no pare más Tengo tantas ganas de contarte la verdad Pero me quedé pegado en la capital de la mar Sin estar dispuesto a dar, por sufrir un poco Y puede que tal vez, ya no me quieras ver Te dejé la puerta abierta por si acaso Nunca me he olvidado de lo mucho que me das Hice lo posible porque sé que lo hice mal Y ya sé que el amor moderno es abrazar sin miedo Y puede que tal vez, ya no me quieras ver Te dejé la puerta abierta por si acaso Porque no me atrevo a cerrarla bien Todo muy liberal, muy estuperado Al tiro, al tiro, mañana mejor Yo sé que no me vi Tal como soy, nunca suelo arrancar Me quedo aquí Y puede que tal vez, ya no me quieras ver Te dejé la puerta abierta por si acaso Porque no me atrevo a cerrarla bien Y puede que tal vez, ya no me quieras ver Te dejé la puerta abierta por si acaso Porque no me atrevo a cerrarla bien Te dejé la puerta abierta por si acaso Porque no me atrevo a cerrarla bien No tiene final así Da vuelta el lugar Por nada el valor se da Ya déjalo ser Oh, mírate No hace falta saber por qué Si no hay una respuesta Que te pueda dar el gusto Oh, 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 oh Ya fue Se va otro día así ¿Qué pasa después? ¿Qué importa saber? Es bueno volver a ver Nacer sin saber Nacer sin saber Oh, 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 oh No hace falta saber por qué Si no hay una respuesta que te pueda dar el gusto Ya fue No tiene caso resolver lo que no ves Si, 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 no No tiene caso resolver lo que no ves Si, 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 no Oh, mírate Si, 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 no Oh, mírate Si, 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 no Si